Convivimos con la naturaleza, que es donde se aprende, que es donde los científicos no miran, es donde a los científicos le dan la espalda lo que queda debajo y el agujero en tremelio, en vez de darle a la cara a la naturaleza. Allá viene el hombre y la magna. No sé, trae los repuestos. Cuidado con los repuestos a lo mejor, serán los mismos. Motivo por el cual, tarda así, divagando, pero a lo mejor para que conozcan a los viejitos. Yo tengo 81 años. Y hay muchas personas que dicen, oh, a mí me gustaría llegar a los 71 como usted. No hay cólera, no hay salmonellosis, no hay colis, aquello de los pimientos. ¿Y todavía no funciona? No hay gasto. No hay colis. Ah, ya funciona. Ah, pero haberlo dicho. Bueno, no hay que terminar con, estábamos que en toda la crema, en toda la broma. Entonces, bañarse sí y beberla no. Todos esos microbios, virus, bacterias, hongos y parásitos, coño, entrarían fácilmente. Oh, tapé la herida porque se va a infectar. Uno oye unas cosas que cuando le aplican sentido común, dice, pero ¿qué es lo que tienen los científicos y académicos en la cabeza? Enseñándole a la gente solamente los lavados de cerebro, los mitos, dogmas y paradigmas académicos y científicos. ¿Qué más? Gracias. Gracias. Gracias.